Hola gente, estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión no de Clash Royale, sino de un juego nuevo que se llama Marvel Snap, ¿vale? Salió, ¿qué día salió? El martes o el miércoles. Yo estoy grabando esto viernes, ¿vale? No sé si lo subiré hoy viernes o sábado o domingo, no sé cuándo lo subiré. Lo estoy grabando el viernes y creo que salió hace dos o tres días. No lo sé, pero es un juego muy nuevo. Además, lo llevo siguiendo la cuenta de Instagram y llevo siguiendo la pista del juego de a ver cuándo salía y demás desde hace ya un mes o más de un mes, que estaba ya ahí la cosa de que iba a salir pronto. Y por fin ha salido desde el momento que salió desde la misma tarde, me lo descargué y lo he ido probando y demás. Estoy jugando, la verdad es que es un juego que está bastante bien. Es un juego, bueno, de móvil, también se puede jugar en PC en principio, no lo he probado, pero también se puede jugar en PC. Yo lo tengo en el móvil, ¿vale? Y bueno, os voy a explicar ahora durante las partidas cómo va un poco. Creo que vamos a jugar un par de partidas, una para explicaros cómo funciona el juego y otra ya más para que veáis lo que pienso yo en las partidas, estrategias y demás. Vamos a ver rápido los apartados del juego, ¿vale? Tenemos la tienda, bueno, típico pack que puedes comprar con dinero, no tiene pinta. Luego por oro, los lingotes de oro que se ven arriba a la derecha, que serían como las gemas equivalentes en Clash Royale. Luego aquí serían para comprar cartas con el oro del Clash Royale, que serían aquí estos créditos, ¿no? Que básicamente aquí no es pay to win en el sentido de mejorar cartas o que las cartas tengan más nivel. Tú una vez tienes la carta, tienes la carta y fin. Y juegas con esa carta. Lo que pasa es que la mejora de las cartas es mejora de aspectos de la carta simplemente. Tú tienes la carta en 2D, dentro de su marco y tal, y cuando la mejoras la primera vez, lo que hace es salirse el dibujo un poco del marco, que está guay. Cuando la mejoras por segunda vez, se ve un efecto 3D. Cuando la mejoras por una cuarta vez, que sería ya como convertirla en épica, aparte de verse en 3D, tiene como algunos movimientos, se mueve un poco, entonces la tienda básicamente está para eso, para ir mejorando los aspectos de la carta. Luego, para comprar créditos, para comprar los lingotes de oro, perfecto. Luego, apartado de cartas, ¿vale? O de colección, como queráis llamarlo. Tenemos aquí los mazos, no sé por qué siempre se me abre así, en vez de con todos los mazos. Tenemos aquí toda la colección de cartas, solo las que tienes, no sé si se pueden poner también las que no tienes, para saber todas las que hay. Pero bueno, para no entretenerme mucho, las cartas que tienes y los mazos que he ido haciendo. El mazo principal, o sea, el mazo del primero de todos, que se llama mazo 1, no le he cambiado ni el nombre, y otros dos mazos con estrategias concretas que me he hecho yo. Que, si os mola este juego, queréis más vídeos y demás, pues me lo podéis poner por comentario, decírmelo y demás, y os traería vídeos de los otros dos mazos. Uy, quedado sin querer. Los otros dos mazos explicando las estrategias concretamente de cada mazo, por variar un poco. Porque en este vídeo voy a jugar con el mazo principal, ya que vosotros, si os lo acabáis de instalar o os lo instaláis a partir de este vídeo porque os llama la atención, pues bueno, para que veáis cómo funcionaría el mazo con el que empieza. Entonces no voy a usar mazo con cartas que se desbloquean más adelante. En fin, esta es la colección. Como digo, aquí tenemos una carta por mejorar, para que veáis cómo funcionan las mejoras. Yo le doy aquí, ¿vale? Arriba a la izquierda, pues tenemos lo que sería el equivalente al oro en el Clash Royale, que sería en crédito, y a la derecha como lo que necesitamos para la cantidad de cartas, que no es cantidad de cartas, se llama de otra forma, es otra cosa, pero es lo que necesitamos para mejorarla. Tenemos 5, más 25 créditos, le damos ahí a mejora y pone ruptura de marco. Estaba en 2 de normal y ahora veis, el dibujo se sale del marco y está como más guay. La verdad que está bastante chulo el hecho de mejorar las cartas. Y con cada mejora vamos subiendo aquí, veis que yo ahora voy por el 47, el nivel de colección, que conforme vayáis subiendo, vais desbloqueando cartas, vais desbloqueando créditos y os van dando cositas. La verdad que está bastante bien. Entonces bueno, ya hemos visto la colección, vamos a dejar la pantalla principal para el final. Aquí tenéis simplemente un apartado de noticias, buzón, que os darán recompensas de bienvenida, en fin. Y luego vídeos de tema de vídeos de YouTube, ahí veis vídeos y demás. Este es Ben Broad, uno de los creadores originales de Hearthstone, que es uno de los que ha trabajado en este juego principalmente. Luego el tema del pase de temporada, que básicamente completando misiones os dan puntos del pase de temporada con el que vais a ir desbloqueando recompensas. Yo estoy en el nivel 3 del pase este de invasión de Sinvieve, pero al principio tenéis un pase cortito, que es como un pase de iniciación, que jugando eso. En los dos primeros días ya completáis ese pase y ya pasaréis a este pase, ¿vale? Y luego la pantalla principal pues tenemos para ir directamente al pase de temporada, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, para ir a las misiones. Luego aquí con el dedo también podemos ir moviendo esta pantalla principal. Y luego aquí el mazo que queremos seleccionar para jugar, el botón de jugar y el rango. Yo estoy ahora mismo en bronce, cuando ganas partidas te suben, ¿dónde lo puedo ver? Bueno, debajo del 23 pone una barrita que pone 2 de 10 con cubos. Pues cuando ganas partidas te dan cubos y si pierdes, pues pierdes cubos. Luego hay un sistema que se llama Snap, que puedes como apostar más cubos y si ganas te dan más cubos, pero si pierdes, pierdes más cubos. Pero bueno, eso es un poco más complejo y ya jugando ya os daréis cuenta. Luego podéis cambiar también vuestra imagen de perfil, el avatar, en fin. Lo básico. La cuestión, vamos a ver cómo funciona el juego porque llevo ya 5 minutos hablando y me interesa que veáis cómo funciona el juego. Simplemente añadir antes de nada que el juego me parece un juego muy divertido y que no es un juego de cartas puro en sí, sino que tiene como... O sea, tiene parte de juego de cartas de bazas, que no sé si sabéis lo que es. Juego de cartas de bazas es simplemente como los típicos juegos, cada uno tiene una carta y a ver quién tiene la carta más alta y gana ese turno, cosas así. Y también tiene mezcla con juegos de mesa en cuanto a lo estratégico porque se revelan 3 ubicaciones. La primera en el primer turno ya sabes lo que hace, en el segundo turno se revela lo que hace la segunda y en el tercer turno se revela lo que hace la tercera. Y ya cada una en cada partida tienen efecto aleatorio, por eso cada partida es totalmente diferente, que es una cosa que está muy guay en este juego. Y tienes que ir adaptando la estrategia según vayas viendo lo que sale en las ubicaciones. Y desde el primer turno no puedes saber ya lo que vas a hacer en la partida porque las otras dos ubicaciones se van a ir descubriendo más adelante. Te tienes que ir adaptando durante la partida, que eso es algo que está bastante interesante. Y lo que más recuerda al juego de bazas, por así decirlo, es que el poder de tus cartas se suma en las ubicaciones donde tengas cartas y al final de 6 turnos, que es lo que dura la partida, puedes poner cartas en 6 turnos, pues al final de esos 6 turnos ganará el jugador que tenga al menos 2 ubicaciones con más poder que el rival. Así dicho, a lo mejor no lo veis mucho, pero como no quiero decirlo, a lo mejor durante la partida porque todo no me da tiempo, pues digo eso ya. Le damos a buscar partida y cancelo porque no he seleccionado el mazo que quería. Mazo inicial, de hecho voy a verlo un momento antes de entrar a partida, no voy a ser que tenga alguna carta de las que desbloqueas más adelante. No, yo diría que este es el mazo tal cual empieza, diría. Y si cambia alguna carta la desbloqueas al principio porque yo este mazo no lo he tocado mucho en cuanto me podía hacer los otros dos. Así que vamos a jugar en bronce, que ya he ganado varias partidas para estar en bronce, o sea, no es un rango bajo aunque lo pueda parecer. Y vamos a jugar con este mazo en bronce, con el mazo que empezaríais vosotros a jugar en cuanto descarguéis el juego. Uy, que no le he dado a buscar partida, le he dado sin querer al rango. Ahí estamos. Vamos allá. Nos encuentra oponente, la verdad es que yo lo digo, el juego este a mí me gusta bastante y es un juego muy rápido. Las partidas como vais a ver son muy rápidas. Turno 1 de 6, como veis, tienen 6 turnos las partidas. Arriba, que veis un 1 con un cubo, es lo que ganaríamos si ganamos o perderíamos si perdemos. Si yo clico en el cubo, apuesto otro cubo más, duplico y pondría un 2. Y el rival puede o retirarse o aceptar eso y ya estaríamos jugando a partir de ahora esta partida por 2 cubos. Pero bueno, eso ya, eso conforme vayáis jugando lo aprenderéis. Esta carta está muy bien, esta está en vuestro mazo inicial, bueno, este mazo entero es vuestro mazo inicial, o si no, casi entero. Y esta carta la sigo usando yo en mis otros dos mazos porque está muy bien. Te asegura siempre tener un coste 1 en mano para jugar en el primer turno, que es algo que se agradece. Entonces, la vamos a poner aquí, en esa primera ubicación, que como veis pone que las cartas ahí tienen más 1 de poder. El rival se ve que no tendrá esta carta en su mazo, por lo que no ha empezado con un coste 1 en mano y no ha podido jugar nada en el primer turno. Ya empezamos con ventaja, es algo por lo que me gusta mucho esta carta, porque siempre tiene algo que juega en turno 1. Se ha revelado la segunda ubicación, lo que hace, se convierte en otra ubicación en turno 4. O sea, que realmente su efecto no lo sabemos. Hasta el turno 4, hasta el turno siguiente de que se revele la ubicación de la derecha, no vamos a saber qué hace. Entonces, bueno, ahora podemos jugar también cartas un poco a ciegas. Mi único coste 2 es esta carta, ¿vale? El sentinel, que vemos lo que hace, por 2 de energía, yo lo llamo energía, no sé cómo se llama. Por 2 de energía tiene 3 de poder y aparte cuando se revela nos añade otro a la mano. Entonces lo vamos a poner ahora aquí también, por ejemplo. Va a ir sumando ya poder en esa primera ubicación e intenta asegurarnos esa primera ubicación. Ahí nos da otro sentinel que como veis tiene exactamente el mismo efecto. Al revelarse nos añade otro. O sea, si cada turno jugamos sentinel, siempre vamos a tener mínimo un sentinel de coste 2 para jugar en mano, ¿vale? Luego, esta carta que nos ha jugado el rival, ahí, le damos. Yo voy abriendo las cartas, las voy enseñando para que veáis todo lo que hace. La verdad es que en diseño está genial, tanto lo que son las cartas en sí como lo que es la partida. A mí me parece flipante. La música, no sé si la estoy escuchando muy alto o muy bajo, pero me parece brutal. En la segunda partida la voy a poner un poco más alta, por si, no sé, para que la escuchéis mejor. Y esto lo que hace es que cuando juega una carta ahí el rival, obtiene más 2 de poder. Si veis, su carta vale 2, igual que lo que más costa a mí es sentinel. Y mi sentinel tiene 3 de poder y a su día solo 1. Pero es que él, cada vez que vaya jugando una carta, va teniendo más 2 de poder la suya. Entonces hay que tener cuidado. Mister Fantastic es muy bueno. La voy a jugar ya, porque si no me quedo sin tiempo y ahora la vemos. Mister Fantastic es muy bueno. Porque vale 3 y solo tiene 2 de poder, pero si lo pones en medio, bueno, su efecto es continuo. Significa que siempre se está aplicando durante todo el tiempo. No como los efectos estos, por ejemplo, que son al rebelarse. Que significa cuando juega la carta y se ve qué carta ha jugado. Entonces este, las ubicaciones adyacentes tienen más 2 de poder. ¿Qué pasa? Que a esta carta se le saca más partido cuando la pones en medio. Porque le da a las 2 adyacentes, a la izquierda y a la derecha. Si la pones solo en un lado, le da más 2 al centro solo. No sé si me explico. Bueno, cosa que no he comentado. La ubicación de la derecha, cuando se ha revelado, son que mete 5 rocas. Que son cartas que no valen nada. 1 de energía y no nos dan poder. O sea, nos mete basurilla el mazo a los 2. Y ya está, no hace nada más. Y la ubicación del medio, que ahora ha vuelto a cambiar con el efecto que tenía. Pues ahora dice que las cartas ahí tienen menos 2 de poder. Así que hay que tener cuidado. En mi caso, solo tenemos para jugar Sentinel. La roca no me interesa jugarla. Entonces, que jugar Sentinel, lo va a jugar a la derecha. Para ir viendo un poco nuestra fuerza, ¿vale? El rival ha tenido la mala suerte de que justo la ubicación que le da, menos 2 de poder, es donde él tenía más cartas. Así que la ha molestado más que a mí, creo yo. Pero sigue jugando cartas en esa ubicación. La quiere ganar, aunque sea con poca cosa. Como veis también, se pone en naranja el número más alto. Entonces, ahora mismo, ahora mismo estamos ganando nosotros dos ubicaciones. Ahora mismo ganaríamos la partida. Pero esto hasta que no termina en el último turno, que es cuando se deciden muchas veces las partidas. Así que hay que tener cuidado. Sumantis, por ejemplo, una carta que ha jugado al rebelarse. Si tu oponente jugó una carta aquí en el último turno, no ha sido el caso. Porque yo la he jugado a la derecha, pues él robaría una carta. Básicamente, hay varias cartas que son de hacer predict. En plan, si tu rival ha jugado una carta en esta ubicación también, pues pasa esto. Entonces, tiene que intentar predecir dónde va a jugar el rival las cosas. Turno 5. Podemos jugar Iron Man, que nos duplica el poder. Si lo jugamos aquí, nos duplica de 9 a 18. Es como si nos diera 9 de poder. Y en la abominación, por 5, nos da también 9 de poder. ¿Qué pasa? Que el efecto de Iron Man es continuo. Es decir, si el siguiente turno jugamos otra carta más en la ubicación de Iron Man, también nos va a contar el duplicado. Y en este caso, lo que voy a hacer es... Vale, lo voy a jugar aquí. Probablemente perdamos esta partida. Bueno, a lo mejor no, porque te voy a jugar ahí a la izquierda también. Lo que me preocupa es la ubicación de la derecha. La del medio la hemos perdido en principio. Podemos tirar un Hulk de sorpresa. De hecho, podemos hacer eso. A ver, el último turno es donde se inciden las cosas. El rival ha pulsado Snap, ¿vale? Si pulsamos nosotros también, Snap. Y ahora estamos jugando por 4 cubos, creo. Pues pone final 4. Como estoy pendiente de explicar, no he estado pendiente de los Snap. Vale. Y ahora mismo, fijaos. Lo que ha jugado, por ejemplo, Spider Woman. Al revelar su Torga menos 1 de poder a todas las cartas del oponente. Es decir, nos ha debufado nuestras cartas, por así decirlo. Básicamente, ha contrarrestado el efecto de la propia ubicación. Ahora mismo ganamos en 2. El rival probablemente juegue una carta tocha en una de las ubicaciones. Ya sea a la derecha para ganarla, a la izquierda para ganarla. Y en medio no creo que juegue nada. Es decir, si nosotros tiramos un Hulk al medio, vamos a ganar la del medio seguro. Porque el rival no creo que tire nada al medio, ¿vale? Y luego el rival tirará una carta para intentar ganar la izquierda o la derecha. Que las dos son nuestras. Aunque nos gane una, si nosotros conservamos la otra. Y aparte ganamos el medio con el Hulk, hemos ganado la partida. Yo creo que es lo que va a pasar, ¿vale? Este juego es mucho de intentar predecir al rival. Es algo que me gusta mucho. Juega todo el rato con la mente del otro. A ver qué puede jugar, qué puede hacer. Si el rival lo hace bien, pues nos ganará. Obviamente no pasa nada porque perdamos partida. Pero yo creo que va a pasar eso. Vamos a ver qué pasa. Exactamente. Lo que he dicho. El rival juega una carta tocha. O sea, en este caso a la izquierda. Para ganarnos una de nuestras dos ubicaciones que teníamos ganando. Nosotros hemos conservado la otra que también íbamos ganando. Y la del medio que nos iba ganando al rival. Como solo había 8 de diferencia y Hulk nos da 12. No tiene efecto. Pero son 12 de poder del tirón por 6 energías. Pues hemos conseguido ganarle a él la del medio. Conservar una de las nuestras. Y aunque perdamos la otra, ganamos dos ubicaciones. Y ganamos la partida. A mí este juego la verdad es que me flipa. Me parece muy interesante. Es un juego que las partidas son realmente cortas. No sé. 5 minutos de partida. O sea, realmente no va a durar mucho más de lo que dura, por ejemplo, una partida de Clash. Y me parece un juego muy interesante. Puedes jugar en lo típico. Se dice en Clash también se puede decir con esto. Lo típico puedes jugar en el autobús, en el baño, antes de dormir. O ponerte a jugar tryhard partida tras partida intentando escalar rangos, ¿vale? Vamos a mejorar esta carta también para que veáis. En este caso va a pasar de salirse del marco al efecto 3D. Ahí está. Efecto 3D. Y se ve ahí un poco 3D. La verdad es que mola mucho. La verdad es que este juego me mola bastante. Y nada. También nos dan más 2 de nivel de colección. Desbloqueamos una recompensa. Bueno, 25 créditos. Está bien. Y vamos a jugar una segunda partida. Ahora que habéis visto ya el tema de las ubicaciones y demás. Cómo funcionan. Me voy a centrar más en la estrategia. Voy a explicar más la estrategia. Aunque en esta primera partida he explicado un poco lo que iba a hacer. Sobre todo en este turno final. Para que veáis cómo rematar una partida. Voy a explicar ahora más la estrategia. Pero antes vamos a ir al tema de las misiones. Que creo que no lo he enseñado. Desafío semanal. Aquí según los puntos de misiones. Pues vamos desbloqueando recompensas. Crédito. Oro. Experiencia para el pase. En fin. Está muy bien. Me quedan a mí 2 por desbloquear. Tengo misiones semanales. Que me quedan 3 de 6. Ahora le damos a esta. Nos dan 100 créditos y puntos del pase. Y luego aquí tenemos también misiones concretamente del pase. Que tenemos 2 capítulos ahora mismo. Pues tengo yo estas 2 misiones que he completado. De este primer capítulo. Y luego aquí también del segundo capítulo. Que también he completado algunas. Y nos dan recompensas todo el tiempo. Para el pase. Y aquí que. Ah el capítulo 3. Ya lo tenemos también. Vale el capítulo 4 no lo tenemos aún. Perfecto. Pues el capítulo 3 también lo tenemos. Y tenemos una misión hecha. O sumamos ahí puntos para el pase. Y de hecho tenemos para desbloquear recompensas para el pase. Tenemos aquí. La que está más grande es nuestro siguiente objetivo. Vale. Esta está bloqueada. La que tenemos en grande. Tendríamos que desbloquear esos 100 de oro. Vale. Y estos 100 créditos. Y esta no la tenemos desbloquear. Esta es por la que vamos ahora. Y nada. Vamos a por una segunda partida. Y en esta ocasión. Le voy a dar ahí. En esta ocasión voy a explicar un poco más la estrategia. Todos los turnos. Sin abrir tanto las cartas del otro. Bueno. Algunas os explicaré. Pero me voy a centrar más en la estrategia. Y repito. Este es el mazo con el que empezáis vosotros. Creo que no tengo ninguna carta cambiada. Si tengo alguna. Es una o dos como mucho. Y de las primeras que desbloqueáis. Vale. Que yo todas las cartas que he desbloqueado. Son. Vamos. Yo. Obviamente estoy jugando gratis el juego. No le he metido nada. No le tengo pensado meter nada de dinero. Simplemente jugando y completando las misiones. Como os he dicho. Vais consiguiendo puntos. Y con la recompensa de subir cartas. De completar misiones y demás. Os dan muchas cartas gratis. Para poder haceros distintos mazos. Como los otros dos que tengo hechos. ¿Vale? Entonces. Esta carta. La de coste 1. Ya la expliqué antes. Empieza siempre nuestra mano inicial. Y la vamos a jugar. ¿Dónde? La ubicación de la izquierda pone que en el turno 5. Todas las cartas se tienen que jugar ahí. Entonces. En el turno 5. Lo que juguemos. Sea lo que sea. Va a tener que ser ahí. Pues vamos a aprovechar. Para ir tirando cosas en otro sitio de mientras. Pues en el turno 5. No vamos a poder jugar en medio ni en la derecha. El rival se ve que no tiene nada. ¿Vale? Así que pasa el primer turno sin jugar nada. Ubicación del centro. Dice que las cartas en la mano de ambos jugadores. Tienen más 2 de poder. Cuando. O sea. En el momento que se ha aplicado el efecto. Ahora no. La que me acabo de robar. Por ejemplo. Esta sigue. Esta tiene 3 de poder. Que es su poder base. Pero cuando se ha revelado la ubicación. Las otras 3 cartas que tenía en mano. Sí han recibido ese bufo. Igual que las cartas que tiene el rival. Que el rival. Como no ha jugado nada. Él tendrá 4 cartas bufadas en mano. ¿Vale? Entonces turno 2. Solo podemos jugar Sentinel. Ahora mismo. Así que lo vamos a jugar. Vamos a ver. Esta carta que hacía. Que esta no la tengo yo ahora. Por ejemplo. Mis otros 2 mazos. Y no me acuerdo. Arrebrarse. Si no juegas una carta de poder. Aquí. El próximo turno. Más 4. Pues la podemos poner. Vale. Vamos a poner el Sentinel en medio. Uy. Que se me ha lagado un poco el móvil. Entre que se me estaba acabando el tiempo. Que se estaba lagando un poco el móvil. No sabía si me he dado tiempo a jugar las cartas. Vale. Yo nunca nunca apuro tanto los turnos. Lo que pasa que ahora. Para que veáis el juego. Los que no tengáis ni idea. Veáis el juego de cero. Tengo que explicar tantas cosas. Que es que me apuro el tiempo. Tercera ubicación. Las cartas aquí tienen. Menos uno de poder. Vale. Pues cuidado con eso. Ahora que podemos jugar. Mister Fantástico en medio. Vale. Que es coste 3. O otro Sentinel. Más esta carta. Que es igual que la otra. Sino que esta no tiene efecto. Es peor. Esta no nos asegura que empieza nuestra mano inicial. Entonces. Es un poco peor. A ver. Lo que digo. Esta carta. La podemos jugar en coste. En turno 4. Que tenemos 4 de energía. En medio o a la derecha. Porque en el turno 5. Vamos a jugar sí o sí. Cosas a la izquierda. Y entonces recibiría el buffo. Ya que no podemos jugar en turno 5. También en la misma ubicación. No sé si me he explicado. Pero bueno. Luego podemos jugar. Mister Fantástico en medio. Que de hecho va a ser el play. Aprovechar estos 3 de energía. Ya que. El Sentinel de coste 2. Y la Misty Knight. De coste 1. Son cartas. Al ser de menor coste. Encajan más. Para completar energía que te falte. En turno futuro. Si por ejemplo. En turno 6. No tengo carta de coste 6. Pues jugar un coste 5. Y la Misty Knight. Por ejemplo. El rival está yendo a full. Para la ubicación de la izquierda. Cosa que no estoy muy de acuerdo. Ya que en turno 5. Tiene que jugar. Solo cartas en la izquierda. Entonces en turno 5. No va a poder jugar. Ni en medio. Ni en la derecha. Solo tiene 2 turnos. Para jugar en medio. A la derecha. Entonces. O juega. No sé. Yo creo que lo está haciendo mal el rival. Vale. En turno 4. Vamos a hacer lo dicho. Van a jugar Jessica. A la derecha. Vale. Y como en turno 5. Vamos a tener que jugar. Si o si. Cartas a la izquierda. Pues. Jessica va a recibir el buffo. Por su habilidad. De más 4. Más de poder. Y vamos a tener. Con 4 de energía. Una carta de 10 de poder. Que la verdad que está bastante bien. Y el rival juega. Esta carta se desbloquea más adelante. Que es como una Jessica. Pero un poco mejor. Bueno. Según como se vea. Porque tiene. Creo que tiene 5 de potencia base. Pero aparte. Si es su única carta. En la ubicación. Tiene más 5. Es decir. Puede ser una carta de 10 de potencia. Solo con. De poder. Solo con 4 de energía. Vale. Turno 5. Solo podemos jugar a la izquierda. Entonces. Vamos a jugar. El ojo de halcón. Vamos a jugar un sentinel. Y vamos a jugar la misty night. Turno 5. Turno 6. Esta recibe un buff. Si la jugamos en el medio. Y nos da el mismo poder. Realmente queda misty night. Pero sale por. Sí. Vamos a jugarlo así. El ojo de halcón. Lo que nos dice. Bueno. Ahora se revelará. Jessica Jones se buffa. Porque no hemos jugado nada. A la derecha. Y. El ojo de halcón. A ver si le puedo dar. Ahí está. Lo que hace. Es que. Si juega una carta. El próximo turno. En la misma ubicación. El ojo de halcón. Halcón no tiene más 2 de poder. Extra. Entonces. Si yo ahora jugara. ¿Qué está pasando? Vale. Si yo ahora jugara. Iron Man aquí. No duplicaría 8. Duplicaría 10. Porque el ojo de halcón. Suma más 2 de poder. Tendría 10. En vez de 8. Y aparte. Subiría a 20. El contador. Creo que los desempates. O sea. Cuando empatas. En una ubicación. El rival gana en una. Y tú ganas en otra. Creo. No estoy seguro. A lo mejor me estoy tirando un invento. Creo que se decide la victoria. En quién. Quién tiene más diferencia. En la ubicación que ha ganado. Si yo. Si yo en la ubicación que gano. Gano por 10 de diferencia. Y el rival en la ubicación que gana. Gana por 7. Creo que gano yo la partida. No estoy muy seguro. Entonces. Podemos jugar. O el Iron Man. O triple carta. De coste 2. Lo que pasa. Que a la izquierda. Nos ganamos. Tiremos lo que tiremos. ¿No? 3. 4. 5. No. Tenemos que tirar un Iron Man a la izquierda. Si queremos ganar a la izquierda. O podemos dividir. Yo creo que vamos a tirar Iron Man a la izquierda. La otra opción era tirar. La medusa en medio. Porque tiene un buff. Pues jugo a la medio. Y las otras dos cartas a la derecha. Intentar ganar el medio y la derecha. Según ya el rival. Lo que quiera jugar. A ver si tenemos suerte. ¿Vale? Vale. Pues creo que esta partida. Por ejemplo. La hemos perdido. Porque creo que vamos a perder. La izquierda. ¿No? A ver. Compital América. 17. Y a ver la ult. 19. ¿Vale? El medio es nuestro. La izquierda es del rival. Por dos de diferencia. Perdón. Por cuatro. Y la izquierda no. Es empate. Entonces. Si no me equivoco. Ahí está. Deberíamos haber ganado. Creo que es por eso. Todas las partidas que terminan en empate. Entre comillas. Me fijo en eso. Y se cumple siempre. No sé si será ese el criterio. No lo he visto en ningún lado. Puede que sí. O puede que a los dos nos den la victoria. Si empatamos. Es que no lo sé. Pero creo que ese es en principio el criterio. Vamos. Yo lo vería bastante lógico. La abominación. La tenemos en 2D. Es una carta que cuando os empecéis a jugar un poco os vais a dar cuenta que tampoco renta tanto. Por coste 5 hay muchas cartas con efectos. Que le vais a sacar más partidos que una carta sin efecto. Aunque tenga 9 de poder base. Entonces no la tengo mejorada. Pero bueno. La vamos a ver aquí. Para que se vea otra vez más el tema de la mejora. Ahí está. Y la verdad que está bastante guay el tema del cambio visual del juego. Y nos dan más 1 de nivel de colección. Que nos da para una carta. Vamos a desbloquear una carta. Mira esta carta no la tengo. Iron Fist. Por 1 de energía. 2 de poder. Está bien. Y al revelarse la próxima carta que juegue se moverá a una ubicación a la izquierda de revelarse. Vale. Vale. Interesante el efecto. Para jugar un poco con la mente del rival. Bastante bien. Le damos ahí a siguiente. Y nada. Volvemos a la pantalla principal. Ahora recogeré la recompensa de las misiones para no hacerlo otra vez. Y nada. A mí la verdad. Que repito. Me gusta bastante. Tanto el diseño. Como el gameplay. Como se juega. Como el tema de que es free to play. En el sentido de que solo tienes que desbloquear las cartas. No ganas más por tener una carta mejorada. Simplemente visual. Por verla más guay. Y me parece un juego bastante guay. Que puede tener futuro. La verdad. Yo lo voy a seguir jugando. Me flipa. Y nada. Dejadme en comentarios si queréis que os traiga. A ver. Lo voy a enseñar otra vez. Dejadme en comentarios si queréis que os traiga el mazo de el infinito. O el mazo de revelación. Básicamente. El mazo del infinito se basa en efectos continuos. De ahí el infinito. Carta que tiene en efectos continuos. Y el mazo de revelación. Se basa en cartas que tienen efecto de al revelarse. Son como un mazo más temático. Entonces bueno. Si os interesa alguno de los mazos. O los dos. Decidme en un comentario. Entonces nada. Espero que os haya gustado el vídeo. El juego concretamente. Y que por favor. Aunque no sea del tema de mazo. Por favor. Si me podéis dejar en comentarios vuestra opinión. Simplemente para saber. Que opina otra gente de este juego. Yo os lo agradezco mucho. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.